Herencia Guerrero, Zulma y su hija a tribunales. Zulma Fayad decidió librar una batalla contra una de sus hijas. Había un acuerdo en 2018 para que Daniela no hable de su madre. Pero tanto fue lo que ventiló la guerrero menos querida, que su mamá fue a la justicia y la denunció por desobediencia. Pero la denuncia fue desestimada. ¿Ahí tenía un año? Sí. O dos. Un año. Vamos, vamos, vamos. Chiquita, mi cielo. Mirá la cara de madre. Ahí está la madre de mi madre y mi hermana, con él. Mientras tanto, en la trinchera de enfrente quedó solita Daniela, la hermana que Eleonora ningunea y la que su propia madre decidió enfrentar en la justicia. Ahora va por todo. Contra golpe furioso contra Zulma por calumnias e injurias. Todos coletazos de una guerra por la herencia de Daniel Guerrero. ¿Hubo algún acontecimiento, alguna situación que creara esta discordia tan grande entre Zulma y Daniel, tu padre? Sí, mi mamá le tenía bronca, envidia, y te vuelvo a decir, mi mamá todo lo que brilla lo destruye. Es lindo ese rol de víctima. Es hermoso el rol de víctima. Hacen cola pa' putearte. Ahora tengo una denuncia por desobediencia, porque la única forma que encuentran los abusadores de atacar es tratando de callar la verdad. Ponerle un bozal legal a un hijo para que no te deje mal parada es muy chido. Se llama libertad de expresión lo mío. Y lo tuyo se llama karma. Está desquiciada esta mujer. Yo no reconozco a mi hija en Daniela, gorda. Te soy honesto. Cuando una persona sufre abuso psicológico, o sea, no es fácil ordenarse y poder decir tal cosa, tal cosa. Por eso a mí me es muy difícil explicar. Pero ¿le abusó psicológicamente? Lo que yo... ¿Y qué te parece? Bueno, muy bien. Esta es la situación, ¿eh? Esta es la situación. Hace algunos días, como decías, Diego Esteves, es un intento de ponerle un bozal legal a Daniela que la justicia desestimó. ¿Qué más, Diego? Bueno, esto es así. En 2018, Zulma la denuncia a Daniela por amenazas y hostigamiento. ¿Qué hace la justicia? Convoca una audiencia de mediación y en esa audiencia se ponen de acuerdo madre e hija y Daniela, concretamente, se compromete a no hostigar a Zulma, a no mantener un trato conflictivo con su madre, a no hablar de Zulma en ningún medio. A eso se compromete en 2018. Ahora, a partir de todo lo que pasó en este programa, Zulma sintió que su hija había cumplido, había incumplido este acuerdo. Entonces va a la justicia y la denuncia por desobediencia. Desobediencia a ese acuerdo. ¿Qué dice la justicia? Esto es improcedente. Decide desestimarlo y le aconseja a Zulma, que si la quería denunciar a su hija penalmente, que la denuncie por injurias. A todo esto, Daniela, dice, ¿ah, sí? ¿Me vas a denunciar? Bueno, ahora yo también te voy a denunciar a vos por daños y perjuicios. Esa es la denuncia. Y no solo contra Zulma, también contra Eleonora, que para Daniela las dos son parte de lo mismo. Pero bueno, esto se lee como un revés judicial para Zulma, que trató de buscar apoyo en la justicia y la justicia le dijo... Le dio vuelta a la cara. Le dio vuelta a la cara. Improcedente. Le dijo, golpea más fuerte. Acá es quien golpea más fuerte, quien denuncia a la otra más veces. Vamos a sumar a Daniela Guerrero a esta comunicación, a esta charla, ¿eh? ¿Cómo te va, Daniela? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo bien. Acá estoy. Cuéntanos, Daniela. Ahora, en base a esta información, ¿no? ¿Por qué decidiste hablar? Si vos tenías un acuerdo firmado con tu madre en 2018, ¿cuál es el detonante? ¿Qué te hace decir, se terminó, yo destapo este arcón de recuerdos y arranco con todo? ¿Cuál fue el motor, Daniela? Y yo creo que el motor fue decir, bueno, esto, aunque yo negocie, no haga, ceda, me quede callada, seguir. Entonces, hubo como un clic en el que dije, no, o sea, basta. O sea, yo, basta. O sea, yo, de hecho, lo que yo firmé en diciembre de que Leonora viva ahí, de que esto, de que el otro, fue esto, fue decir, ok, basta de locura, está bien, está bien, pero yo nunca estuve de acuerdo con esas cosas. A mí que me pongan un bozal cuando yo lo que estaba pidiendo o diciendo eran cosas legítimamente normales, obvias, y de, o sea, el bozal y de los audios que ella habla que yo, míos, son de cuando ella internó a mi viejo y yo lo fui a sacar y necesitaba información médica de mi viejo y ella me bloqueó el teléfono, por eso yo dejé esos audios y la insulté. Lo único que hice fue insultarla en esos audios, no hay amenaza, que por eso yo dije basta. Daniela, en estos días, desde la última vez que hablamos acá en la tarde, que hablamos con tu hermana también, ¿hubo un intento de comunicación, alguna reunión, algo que dijeran, bueno, vamos a charlar a ver si podemos encontrar alguna solución? ¿Hubo un intento de algún lado? ni lo va a ver. No, no, ni lo va a ver. Ni lo va a ver porque, no, si no lo hubo antes cuando yo, o sea, no, no va a ver, eso no va a existir. Sí. Lo que sí, yo, este, quiero ponerle freno. Primero las barbaridades de cosas que vienen diciendo de mí, como por ejemplo, que soy violenta, que la amenacé con pegarle, Leonora dijo que la tiramos de un auto, que la amenacé con cagarla, trompada. Que la hiciste bajar en la General Paz, que le tiraste las aves en la cara. Sí. Sí, esas son todas mentiras, como las mismas mentiras que dice mi mamá, que yo atenté contra su vida, ¿a vos te parece ponerme una perimetral? O sea, digo, para vos ponerle un bozal, una perimetral, un hijo, tenés que tener alguna prueba de que te, que te amenaza de verdad. Totalmente. Digo, el otro día, yo escuchar que diga que yo amenacé de muerte a mi madre. Sí. Este, que hubo violencia física, que es mentira. Es mentira. Este, que es mentira que me echó. O sea, ¿cómo va a ser mentira que me echó? Salió en todos lados, hay un montón de testigos. Daniela, vos sabés que, bueno, Matías Vázquez, nuestro compañero, se vio con Eleonora, y hoy, bueno, llegó a la producción como con otra historia, con otra versión de los acontecimientos. A ver, Mati. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Y por qué digo que Eleonora es víctima de esta situación? Porque me pude cruzar con ella y lo primero que me dijo fue, por favor, pedime perdón por muchas cosas que se dijeron en el programa y que vos dijiste. Yo me acerqué y le digo, yo te voy a dar mi perdón, pero quiero entender qué fue lo que te molestó. Y ella me fue contando varias situaciones. Y sabés que siempre cuando me habló de vos, me habló bien de vos, ella separó a su mamá y separó a su hermana. Por eso la pongo en una situación totalmente diferente a la que vos quizás querés ponerla a ella. Y déjame terminar con esto. No, no, yo siempre dije, Eleonora es una víctima de lo que está haciendo Daniela. Pero déjame acotarte esto, por favor. Hubo una situación que yo le pregunté que tenía que ver con una información que a vos te ponías muy mal en una situación con tu papá y ella salió a bancarte en esa situación. Y yo dije, acá quizás la hermana está buscando acercarse. ¿Podremos ver las imágenes de lo de hoy? Sí, vamos a ver imágenes de una Eleonora que por primera vez da la cara. Ok. Ella no quería una nota tradicional. Sí. Pudimos de a poco ganar su confianza y esta fue la nota que nos dio. Ahí está, perfecto. La compartimos, Daniela. Después seguimos charlando con vos, por supuesto. Eleonora Guerrero en A La Tarde. A ver. A ver, Eleonora, Eleonora. No, porque no es un chiste, chicos, pero de verdad es muy doloroso. Bueno, vinimos a escuchar a Eleonora. Esta es una de mis vecinas. Ven cómo me quiero. Hoy para que la gente de la tarde sepa cómo sos. ¿Cómo es Eleonora? Y quiero que se lo digas a la cámara para que sigamos cómo es. Qué horrible, chicas. Bueno, la verdad y lo que dicen los vecinos nada que ver. Preguntale a todos los vecinos. Esto para que salga hoy. Estos no son mis vecinos. No son tus vecinos estos. No. Yo viví acá a Tres Cuadras, me conocen hace 40 años y viví 12 años. Esos vecinos me adoran, no sé por qué. Esos sí son mis vecinos. Perfecto. Eso es lo que podemos decir hoy. Esto me autorizás a decirlo hoy. Esto es lo que estamos diciendo hoy y para que salgo hoy. Me autorizás esto. Listo, para que te dé tu confirmación. Bueno, Leonardo nos autoriza a hacer esto a decirlo y algo más que quieras decir en torno a lo que se escucha a veces. Nada. Lo que se escucha que por favor no me injurian ni me dañen más porque es muy doloroso. Listo. Y Alfonso puede hablar hoy y contar todo. Alfonso es mi abogado, por supuesto, sí. Bueno, dale. Bueno, chicas. Bueno, ahí está. ¿La pudiste escuchar? ¿La pudiste ver, Daniela, tu hermana? Sí, sí, la escuché. ¿Y? Y no sé qué es lo... No sé. Está bien, la mujer que salió, no sé quién es. Yo te puedo asegurar. Dani. Sí. Sí, yo lo que te quiero explicar es que una parte le pregunté de vos. Quise ir al hueso en relación a todo lo que se comentaba y ella me dijo de mi hermana no quiero hablar públicamente porque yo la sigo respetando y en cierto modo sé que esto es muy doloroso y vos no conocés mi familia y constantemente me decía vos tenés el corazón frío dando a entender que yo tenía que escuchar un poco también lo que ella sentía como parte de tu sangre, ¿no? y traté de mediar y el conflicto que tuvo con los vecinos lo puso ahí a la luz y el conflicto que tiene con vos donde directamente vos planteás que no podés ir a la casa de tu padre y yo te voy a dar un dato que me dio ella. Me dijo Leonora textualmente y cara a cara que ella te dio todo lo que vos querías de tu viejo, que te dio todo lo que vos querías de Daniel Guerrero y que lo único que vos buscaste de tu papá fue un cargador de un celular y el teléfono. Es mentira, es mentira, es mentira, ¿qué puedo decir? Todo lo que dijo Leonora es mentira, que yo le pegué, que la tiré de un auto, que yo dividí las cenizas, que yo no cuidé a mi papá, unas barbaridades, dijo, por eso digo que yo esto lo voy a, como las mismas barbaridades que para, imaginate, para mis hijos escuchar que yo le prohibí ver a los nietos a Zulma. O sea, es una falta de respeto total todo lo que se está diciendo. Primero, que soy violenta, que le pegué, que amenacé de pegarles, cualquier cosa. Entonces digo, esto tiene que tener un fin. Sí. Porque... ¿Tenés un hijo que se llama Matías? Sí. Bueno, me dijo Leonora que tiene muy buena relación con tu hijo. No, no tiene relación con mi hijo y espero que mi hijo no escuche, porque la verdad que mis hijos... me dijo que es del 18 de agosto, 18 de agosto, cumpleaños. No, ese es el más grande, ese es Manuel. Bueno, Manuel, perfecto. No lo tiene muy claro. Me habló de los dos sobrinos, me dijo que tiene una excelente relación con tus hijos. No, bueno, por eso. Yo no voy a hablar de Leonora porque para mí una persona que dice las locuras que está diciendo y las cosas que hizo con mi papá son unas locuras que lo voy a tomar como alguien que no está bien. Daniela, y entonces, claro, ¿por qué decís que no está bien, que está desvaneando? No, no, para mí no está bien. Una persona que hizo... O sea, hay una de las cosas que yo voy a volver a decir que por ahí no parece importante, pero para mi viejo era muy importante su red social, su Facebook, poder comunicarse con sus amigos desde ahí. Y que Leonora, desde que se metió en la casa, él no pudo entrar nunca más a su Facebook. No tuvimos forma de abrírselo ni con mis hijos, ni Andrés, ni yo, nadie. Y que de golpe cuando Eleonora decía que estaba ahí con su computadora porque ella entró a su casa, estaba viviendo ahí desde que mi viejo está vivo, yo ya lo dije, y mi viejo nunca más pudo entrar a su Facebook, perdió el contacto con todos sus amigos de ahí, que para él era muy importante, chicos, o sea, porque mi viejo estaba solo. Pero Daniela, ¿a dónde querés ir? A ver, o ¿a dónde quieren ir todos? Cuando mi viejo se muere, mi viejo se muere y Eleonora por milagro volvió a reabrir su Facebook y encontró la clave que tanto mi viejo no podía entrar y empezó a postearle y a meterse en sus cosas personales, en su Facebook y a hablar por él, ahí posteo yo pidiendo que por favor deje de postear ahí a mi viejo. Sí, pero me parece que están rompiendo todo lo que crearon tu papá y tu mamá en algún lugar, porque no sé a dónde dirige todo este enfrentamiento, no vale la pena sentarse y acomodar las cosas en lugar de hacer lo todo público. Pero no hay forma de sentarse, yo no tengo forma de sentarme. No me queda claro cuál es el nudo y cuál es el corazón de este conflicto, ¿qué es lo que estás reclamando vos? ¿Qué reclama Eleonora? Primero, ¿es dinero? ¿es patrimonio? ¿Es honor, orgullo, amor? Es todo, es manipulación, es abuso, es todo, o sea, vos no podés romper una cerradura, meterte en la casa de alguien, venderle los muebles, cerrarle el Facebook, manipularlo con que se va a quedar sin plata, hostigarlo, hacerle firmar cosas y cuando se muera hacer todo un show de victimización con respecto a esto... Pero en las venas tienen la misma sangre, ¿entendés? A mí me parece que hay un punto donde tienen que... Porque si vos me decís que hay una gran fortuna para repartir, que hay motivos, que hay, a lo mejor, avarilla, llamalo como vos quieras, pero veo que no hay mucho para repartir, lo único que se están repartiendo son palos y son la misma sangre de las tres. ¿A vos no te parece que es tan mal que yo como hija de mi viejo, habiendo estado siempre al lado de él, habiendo cuidado, habiendo estado tratando de... Que yo todavía no voy a poder entrar a la casa de mi papá y que ella esté viviendo ahí, que yo no pueda entrar ni tenga derecho a nada, que yo tenga que aceptar un testamento que yo sé que es mentira, que yo sé que todo lo que viene haciendo es una locura y que encima a mi madre tener que escuchar que soy violenta, que la amenacé con Carla Trompadas, que no la dejé ver a sus nietos, es mucho para mí. Daniela, son dos cosas distintas me parece, porque respecto al patrimonio, por llamarlo de alguna manera, Eleonora nos mandó un acuerdo que vos firmaste donde estabas de acuerdo con que ella administrara, que ella viviera en el departamento. Yo acordé aceptar, yo acordé callarme, yo acordé que hagan lo que sea, yo acordé tantas cosas con tal de no llegar a esto, tantas cosas acordé. Vos te arrepentís de haber acordado todo eso. No, no es que me arrepiento, quiero que tengan un límite, o sea, yo, todo lo que acordé fue para salir corriendo de esto, para decir, bueno, lo dejo atrás, y ahora no, porque ahora lo que me pasa ahora es que digo, mi viejo ya no está, ya a él no lo pueden amenazar ni manipular ni nada, lo que no les voy a permitir es que sigan poniéndome en un lugar como si yo no tuviera ningún derecho de nada. Pero las vas a denunciar, la versión que no llegue es que las vas a denunciar por daños y perjuicios, las vas a denunciar a las dos, ¿y por qué? Todavía eso no lo tengo hablado, lo voy a hablar, pero yo creo que con todas estas cosas, poner mi nombre como que soy una violenta parte, que no terminé el colegio y soy un carancho, y todo eso, que eso, la verdad que me da tristeza que escuchar. Pero aparte de eso, yo tengo un laburo, a mí, o sea, yo tengo una vida, yo digo, decir que soy violenta, que las amenacé con carlas atrompadas, que la quise tirar de un auto, que me tuvieron que poner una perimetral, que soy peligrosa, yo tengo hijos, o sea, acá hay un daño terrible, que digo, bueno, le voy a tratar de poner un fin, porque digo, yo nunca fui a la justicia a decir, che, me están haciendo todo esto, ¿qué tengo que hacer? Y digo, bueno, es un buen momento para decir, ¿sabés qué? Basta de esto. ¿sabés qué?